Damas y caballeros, niños y hijas, chicos y grandes, locos y ranchos, gente de New York y gente del sur, para seronistas y pescadistas, digo, emerexistas, con ustedes, el show de las vidas. Con todo cariño, esto es para ti, la sala de hoy. Con una campana, ella me dio ganas de ir al jardín. Aquí está mi traje, mamá, llegó tarde, llama papá. Si yo, te dije que quería ir a pasar aquí. Si yo, pequeño pero quiero ir a aprender. Llego a la puerta, esta latina, ella sonríe todos los días, vamos aprendiendo cosas bonitas. Una palapita, una palapita, una palapita, una palapita de su boquita. Una palapita, una palapita, una palapita de su boquita. En la palapita, una palapita, una palapita, una palapita. Que son los ángulos, dicen sus papás, ay caramba Pero yo no sabía cuál es la verdad, ay caramba A mis pequeñitos son tan malos, ay caramba A mis pequeñitos son tan malos, ay caramba Sus dedos a la mesa no tienen pa' acá, ay caramba Tanto se los traigo y se quieren pegar, ay caramba Que son los ángulos, dicen sus papás, ay caramba Pero yo no sabía cuál es la verdad, ay caramba A mis pequeñitos son tan malos, ay caramba Por esa razón, les pido por favor De la manera más adentra que te di No, 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 yo no tengo tiempo, no, no Aunque usted me pida que ayude a mi hijo, trabajo yo bastante, tiene que entender No, 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 yo no tengo tiempo, no, no Aunque usted me pida que ayude a mi hijo, trabajo yo bastante, tiene que entender Soñé, la, 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 la No sé si todo lo que hacen dicen que es así no va, no va Tienen que saber que no es así, que camines en la hermosura Que vivir no puede así, que entre las tijas tan real Con una sonrisa de verdad, que disfruta y que entretiene ¿Dónde estás? No hay que llorar, que la vida se va a andar Y es más que yo vivir cantando No hay que llorar, que la vida se va a andar Y las penas se van cantando No hay que llorar, que la vida se va a andar Y las penas se van cantando No hay que llorar, que la vida se va a andar Y las penas se van cantando No hay que llorar, que la vida se va a andar Hace dos meses y medio que llego a las diez Todos los días me dicen que no lo debo ser Aunque estar en campaña, estoy con mucho estrés Llegar siempre tarde, ya tengo mi foto en el Face ¿Quién soy yo? ¿Otra vez viene a las diez? No sé, ya es tarde, perdón Puede que entrar a noves a las diez Piense y no se pierde las actividades De la noche y prenda, no volverá a suceder Si llega tarde, se me hace más lento Su abre mi sangre Soy el culpable, ya lo sé Quieres desde el daño que hace Y con la libreta, no se me sorprenda No inventa, no inventa excusas No inventa excusas que usted para eso Tiene experiencia El sueño, otra vez viene a las diez No sé, ya es tarde, perdón Puede que entrar a noves a las diez Piense y no se pierde las actividades De las ocho y prenda, no volverá a suceder Si llega tarde, se me hace más lento Su abre mi sangre Soy el culpable, ya lo sé Quieres desde el daño que hace Y con la libreta, no se me sorprenda No inventa excusas que usted para eso Tiene experiencia ¡Aplausos! ¡Ay! ¡Eres el mismo concepto de una verdadera vida! ¡De una profesional! ¡En nombre de tus compañeras, cuéntame lo que les sucedió! Querida, tengo el corazón herido Los chicos muy inquietos siempre están Se van parando Están saliendo Los papitos me comentan No lo vuelvo detenernos Amiga, mientras tengo una esperanza Tú tienes que luchar por mantener En nombre de tu clase En nombre de tu clase Que se lleven sin pedarse Ponte firme y tranquila Por favor ¿Cómo puedo hacer? Aunque más se hagan Lo hice así Para desempeñar Es posible que siempre me hagan gritar No te salvas y te estresarás Y si yo se va Lo sabrás perdido Ya me quedará Un día vacío Consejo No me alegra de dudar Son cosas de la profesión Y con esto ya me voy Y todas decimos adiós Hasta que siguen el show Hecho con mucho amor a mi gente Y te dije Plaza Danilo La, 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 la... Todos los días con el corazón, dar lo mejor, siempre a los chinos A veces jugamos, cuando cantamos, juntos mujeres, somos adentro Aquí se aprende, también se baila, una educación, trabajo excelente Dejo de las penas, en el olvido, todos a bailar, paso siguiente A más derecha, izquierda, mano en la cintura Como una rueda, y nos va a desaporar La, 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 la La, 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 ahora ¡Ahora!